Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenos días. Estamos en el micro de Aten Capital con el compañero Juan Celedón. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Estamos convocando una charla para el día de mañana. Para el día de mañana, jueves 30 de marzo, invitando a una charla por el aniversario de los cascos amarillos de esa represión que se produjo en Cutacó, Plaza Huíncul. Ante sala nosotros decimos del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba y estamos invitando a las 18 horas en el Salón AMUC de la Universidad del Comahue a todos los compañeros y compañeras para conocer ese proceso, para conocer la importancia que tuvo esa acción, ese día de represión, para los que vienen ingresando al sistema educativo y lógicamente para el público en general y para los compañeros, muchos compañeros bienvenidos de otras provincias que no conocen nuestra historia y es necesario que la conozcamos todos. Bien, entonces, para mañana a las 18 horas en AMUC con constancia para el turno despertino por el fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba y los cascos amarillos. Nos vemos ahí. Muy importante, vernos ahí a las 18 horas y eso que es importante también, la constancia que nosotros entregamos para que nadie pueda faltar a estas actividades. Bueno, ahí nos vemos entonces. Muy bien, gracias. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.